qué tal cómo están bienvenidos a una nueva sección de mentores esta vez me encuentro con andrés o ryan country manager de better flight chile andrés muchas gracias por esta entrevista por esta conversación que vamos a tener nosotros como chilenos sentimos el mismo orgullo que quizás sienten ustedes por ser la tercera startup nacional que consigue la categoría unicornio y el primer unicornio social latinoamericano cuéntame cuál ha sido la hoja de ruta para que ustedes hayan logrado todo este éxito mira yo diría que se remonta primero cuando partimos siendo burn to keep donde al final había era un mensaje súper simple entre las calorías que de alguna manera las personas quemaban se convertían en calorías de alimentos para niños que que no tenían que comer y desde ahí nace también una evolución en cuanto a los pilares que nosotros trabajamos y ahí está el propósito que un poco lo que veníamos haciendo de burn to keep pero también la prevención y la protección y qué queremos decir un poquito con eso que la prevención es como de alguna manera sacamos lo mejor que tienen las personas de sí a través de hábitos saludables y por otro lado todo lo que es la prevención que tiene que ver un poco con este seguro dinámico que crece a medida que tu hábitos saludables van de alguna manera ejecutándose cuéntame hablábamos de este modelo dinámico como ustedes han trabajado para estar a la par con las problemáticas sociales que se están viviendo actualmente el propósito está en nuestro centro en todo lo que hacemos y eso de alguna manera cada vez que vamos creando generando nuevas líneas de negocio nuevos temas que la sociedad en sí va persiguiendo nosotros de alguna manera el propósito tiende a ser el que nos guía en base a eso tratamos de ir desarrollando un modelo que sea también curable en el tiempo obviamente pero de alguna manera entregando de forma muy lineal a lo que hoy en día también nos impulsa en las diferentes etapas si bien las grandes empresas pueden acceder a estos beneficios que ofrecen ustedes pero a lo que nos atañe a nosotros las pequeñas empresas las pymes cómo pueden acceder a estos beneficios que tú nos cuentas las pymes para nosotros son súper importantes sin duda son el motor también de chile y lo que hoy en día de alguna manera es donde están también los emprendimientos nosotros también partimos y hoy en día nosotros tenemos planes que parten de 0,3 uf o sea son súper accesibles de lo cual también desarrollamos desde ahí los tres pilares que antes te comentaba entonces hoy en día a través de un bajo costo para las pymes somos capaces de entregar a los distintos colaboradores que tienen estos tres pilares en términos de lo que hay avanzando entonces lo que no hemos dado cuenta que finalmente las pymes son las que más involucradas están en cómo de alguna manera concernan su talento y lo desarrollan a la vez y hacen también que se sientan parte de ellos a medida que también van desarrollándose no sólo laboralmente sino que también a medida que van avanzando en las diferentes etapas de su vida no está casado que tienen casado que tienen sus perros etcétera etcétera cualquier pymes de cualquier tipo puede acceder a los beneficios cualquiera de cualquier tipo ustedes que tienen tanto contacto con el mundo emprendedor cuál es el feedback que les dan las pymes a ustedes yo diría que el feedback es súper positivo yo creo que lo que tenemos como como también como startup es que recogemos mucho el feedback y la idea también es mejorando a medida lo que hemos viendo estamos desarrollando también un tema y cosas nuevas para poder acompañarlo entendiendo las necesidades también que ven y obviamente el mundo va cambiando y las necesidades también y queremos como vtr fly también ir acompañando esos cambios y empezar a adelantarnos también eso y por qué no ser innovadores en lo que se viene hacia adelante oye y cómo evidencian estos cambios yo diría que lo que más se han dado cuenta es que la gente de alguna manera evidencia que tiene un beneficio muchas veces las empresas dan beneficio a sus colaboradores y no tienen idea ni en qué está o no no hay la recurrencia de poder tangibilizar lo que está pasando y qué es lo que pasa con better fly que todos los días estás viendo lo que está pasando cuánto caminaste cuánto o sea monedas tienes para poder donar las better coins que le llamamos nosotros y eso también va generando una dinámica de que el colaborador constantemente tiene una cercanía con el beneficio que le está entregando la empresa y de alguna manera se siente bien hay comentarios como no gracias a better fly siento que mi estado físico está mucho mejor que puedo hacer esto otro y genera lazos con su empleador claro claro hoy andrés ya para ir cerrando qué consejos les podría dar a las pymes a los emprendedores que están partiendo que quizás ya llevan un tiempo pero que quieren entregar los beneficios a sus trabajadores entregarles bienestar muy buena pregunta yo creo que lo esencial es un poco el conocerlo el saber que los motiva que los mueve y de alguna manera entender que no todos van a ser iguales pero que si todos de alguna manera tratan de estar bien consigo mismo y de eso parte el bienestar es una mirada propia que uno tiene con su mismo espejo y lo que te motiva lo que mueve a alguno le puede gustar salir a caminar a otro inclusive un hábito saludable puede ser llamar un ser querido de verdad te sientes cercano que no estás solo hemos visto mucho en las noticias todo lo que influye incluso más que fumar el estar solo el sentirse triste entonces creemos y estamos convencidos que a medida que no sólo que el dar más beneficios sino que también el entender qué es lo que va a hacer que ellos se muevan y que se sientan mejor termina sin duda mejorando también la productividad y muchas de las cosas que son importantes dentro de la empresa muchas gracias andrés por haber estado con nosotros acá en nuestra sección mentores muchas gracias a ti por la invitación gracias a ti por la invitación